Otra oportunidad perdida, la cumbre de mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México era la ocasión para impulsar proyectos, generar empleos y atraer inversiones. Por supuesto, hubo cordialidad, nadie en su sano juicio esperaba una lucha en superlibre. Enfrentar el flujo migratorio, las estrategias para combatir al narco, frenar el tráfico de personas y armas son temas muy importantes, de hecho vitales, pero que se abordan de rutina. El presidente de México confundió la cumbre con una mañanera y su discurso como si estuviese con líderes latinoamericanos y no con los socios del norte. Biden llegó complacido por la detención de Ovidio, se fue molesto porque no pudo responder las preguntas de los reporteros. Trudeau exigió respeto para sus empresas de energía y se reunió con negociantes mexicanos. Hay que entender que para los sudamericanos los intereses de México están en el norte y ellos van por otra vía, que el combate al crimen y el control migratorio solo se logrará en equipo y que toda la vida seremos vecinos de Estados Unidos.